Agua Prieta Voy a hablarles del capo más joven Que sin duda ha nacido con suerte Por fortuna no lo han agarrado Lo protege una fuerza divina La evidencia que lleva a su lado De peligros futuros le avisan Y jamás puede ser traicionado Porque son de la misma familia Despidiendo la carga una noche Escuché que los rayos sonaban Mil quinientos paquetes de güera Para hacer escalas Pura sangre y no es cuarto de milla Es caballo y camino...